hola qué tal cómo está toda mi gente pues aquí estamos entregando este preciso carro nuevecito de paquete a un cliente que ayer por la noche y pues bueno ahora salió con su precioso mazda pues la verdad que un carro muy bonito blanco acento rojo nuevecito de paquete qué tal señor cómo está muy bien gracias la verdad yo no más venía a preguntar y la experiencia de salir ya el otro día no me lo esperaba te lo juro que no yo no más bien a preguntar a informarme y pues ya vine a recogerlo en la verdad me enamoré del carro estaba precioso nuevo me encantaron los asientos me gustó desde que lo ve la verdad sí me gustó sí sí yo no más había de hecho yo estaba hablando con mi novia antes y dije no voy a preguntar nada más voy a ir a ver saludos a la novia que está atrás de las cámaras y después ya el otro día fue como que oye mañana ya tengo que recogerlo fue muy rápido la verdad sí que dijo la novia contenta ahorita ya está contenta es que también tenía que verlos para sentir esa emoción no porque si no nada más ok mande un mensaje de personas que quieren comprar carlos que no pensándolo porque no lo piense nada más se vengan y así a preguntarse y al final de cuentas van a salir ya con carlos muchas gracias gracias y vamos aquí para ayudarnos todos ustedes me gustan los pizarras el doctor el crédito que va a ayudarnos está manejando de más pronto posible muchas gracias y los de pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.